¿Cómo tocar la canción Line Without the Hawk de Rick Montgomery? Primero comenzamos con el rasqueo Ya, podemos tocar así Abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Ya, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo O puedes tocarlo a mi gusto Que es así, con punteos Que es tocarla En este caso Con el pulgar tocamos para abajo Y con estos dedos tocamos para arriba Este es el acorde Re, ya, re mayor Ya, tocamos así Y hacemos como séptima Si es, siempre jugamos como que este va para abajo Este es el acorde de sol Ya, entonces vamos a comenzar con el primer acorde que es re Ya, como ponemos re es así, ¿sí ves? Así vamos a comenzar Aquí, acá y acá ¿Ya? Aquí abajo te voy a dejar los acordes para que te guíes Si es, aquí vamos a hacerlo fácil, ya, con el pulgar para abajo Cause there is something Cause there is something Hacemos el acorde sol, ya, aquí, si es, aquí, acá y acá De re a Mi menor, ¿sí ves? Este de aquí Este de acá que es Y este de acá Este de aquí, ¿sí ves? There is nothing There is nothing Hacemos el acorde de C Do, ¿ya? Este de aquí Este de acá Este de aquí, si es Y este de acá Ya Cause there is something And there is nothing There is nothing In between Re I'll make my eyes Sol There is a tiny Mi menor Dancer watching Se Do Watching over me Re He's singing She is a sol Yeah She is a, she is a lady Mi menor And I'm Do Just a boy Re He's singing She is a sol She is a lady Mi menor And I'm just Se Y Re Just a line Without a hug Y terminamos con un sol ¿Ya? Esta solo es una estrofa Entonces Espero te haya gustado Aprender esta parte Entonces Esto lo ha pasado Para mi amiga Cherry Aquí va Aprender esta parte Aprender esta parte